Vamos en orden, Santa Tecla, si a usted le parece, también me pueden poner la diapositiva tanto de Armando Polo como de Ricardini. Pues este es Armando Polo y no voy a atenderme tanto en donde nació y de sus detalles, sino bien en algunos detalles de su carrera reciente. Es un centro delantero, ya le conocemos, pero lo más importante para mí es lo que he hecho recientemente. En el último torneo, 13 goles en Liga Mayor de Fútbol y con Sonsonate, que otro plantel es diferente a Santa Tecla. ¿Alguna opinión sobre Armando Polo? 30 goles en total para ser exactos con Sonsonate. Lo que llama la atención es que estos 13 goles no son gratuitos. Porque si tú como equipo vas a enfrentar al Sonsonate, sabes que ese equipo tiene un arma. Era él. Y todo el equipo se está enfocando en él. Y no es primera vez que está en el fútbol salvadoreño, ya antes también había demostrado que es un goleador. Decime la mayor fortaleza que tiene Polo. Para mí es un jugador muy encarador, pero sobre todo es definidor de área. Es cierto que te puede jugar bien la demarcación de volante ofensivo, no creativo, pero sí un segundo delantero, un media punta, si usted lo quiere considerar así. Pero para mí el área es su cancha. No es tan regateador como puede parecer, pero en la gambeta corta te deja tirado y te define inmediatamente. Pero tiene la capacidad de nueve, de recibir de espaldas, aguantar la marca porque tiene buen portanto físico, darse vuelta y... Pero es definidor, sin duda. Es definidor. Como no hay jugador perfecto, ¿cuál es el punto de vista? Para mí quizá pasa así por una cuestión del juego aéreo. Es cierto que también sabe hacer goles de cabeza, pero en centros, en córner, no es un arma que puedas tener tan en cuenta si tenés a la par una marca como la de quejada. Porque no es tan alto. Correcto, no es tan alto. Así es, 1'69", aquí tenemos la estatura. Creo que el juego aéreo puede ser una deficiencia trabajar para Armando Polo. Pasemos a Ricardinho para entender un poco el complemento del mismo nueve que tendrá, o del nueve que intenta tener Santa Tecla. Ricardinho y Armando Polo en un mismo equipo. Suena muy bonito, ¿no? Pues nueve goles en el último torneo con Metapan. Acá hay una ventaja que tiene Tecla con respecto a lo que tienen los otros equipos que vamos a analizar. Ambos son jugadores que en el último torneo entre los dos suman más de 20 goles en el torneo. Y ojo que Ricardinho estuvo fuera un par de partidos. Fue muy inconsistente, muy regular. Fue muy inconsistente y aún así tiene que ver. Y como bien sabemos, la mejor habilidad es la... ¿Qué? Disponibilidad. ¡Ah! ¡Qué rápido sonido, ¿no? Es que no, eso fue el ciclo pasado. Lo general es la primera, es la primera. ¡Ay, Dios! Bueno, Ricardinho, un arma que también ha contratado, o mejor dicho, repescado Santa Tecla, que jugará con Armando Polo. Pasemos a analizar los otros, porque lo que quería demostrarles era la cantidad de goles y quizá la calidad de jugador que ha llevado cada uno de los equipos. Vamos al caso de Alianza, que a mí me llama mucho la atención. Héctor Ramos, tiene pasado, ya lo menciona Bernal, ¿no? Disputó con Metapan y con Águila. Claro. Era goleador. Ahí en el 2016. Correcto, era goleador. Pero, pues, no viene quizá de su mejor etapa de carrera, jugó en el Sabá, en la segunda división de Malasia, pero tampoco tiene tan malos números. Son más de 13 goles en la segunda división de Malasia. Algo significan 13 goles en cualquier lado del mundo, ¿no les parece? ¿Sí? Tú no le tienes mucha fe, ¿por qué? Las terceras partes, al igual que las segundas, no son tan buenas. Creo que ya viene con, es un jugador que conocen aquí, es un jugador que conocen, es un jugador que no es tan habilidoso, que es fuerte, pero es marcable, es muy marcable. Aparte de eso, hay otro argumento por lo que coincido con Hernán y es que va a competir directamente con Peña Aranda, que es un jugador que trae el director técnico. Entonces, la competencia entre ellos puede hacerlo tener menos minutos. Un tercer aspecto es que él era pedido expreso del Zarco y el Zarco ya no está. Pero no sé si tenemos imágenes, tenemos imágenes de Héctor Ramos. Tal vez podemos ver algunos de los goles que marcó en Malasia, nomás para un par, por lo menos, para más o menos recordar a qué juega Héctor Ramos. Pues aquí está, las estamos refrescando, ya las habíamos visto. Es un jugador, es cierto, su fortaleza principal es el juego aéreo, pero también con los pies sabe liquidar cerca del área. A mí me llama la atención, digo, creo que para nuestro fútbol, si se recupera físicamente, puede ser un buen elemento. Pero pasemos al siguiente. No es tan veloz. ¿Perdón? No es tan rápido. No, no, pero en el área, pues, te define, que es lo que al final necesita. Esta va a ser la competencia o el complemento, no sé qué piensan ustedes, de Héctor Ramos. Porque Héctor Ramos sí es un perfil un poco más alto, un poco más de un 89. En el caso de Peñarán, uno 77. Pueden complementarse con funcionalidad distinta, como dos delanteros. A mí en este caso me gusta porque ocho goles en la Liga Panameña en la última campaña, esto es reciente. Viene del Árabe Unido de marcar ocho goles. Algo dicen ocho goles también en Árabe Unido. Y si hacemos matemática, Santa Tecla contrata dos jugadores que hicieron 21 goles entre los dos. Alianza contrata dos jugadores que entre los dos también han hecho 21 goles. Ya comenzó a contribuir para el Alianza. Sí, claro. La similitud de números, ¿no? Un poquito más de 20 goles entre dos jugadores. Este es Peñaranda, tenemos en pantalla parte del aporte que tuvo contra la Liga Deportiva, específicamente ya vimos que es un jugador rematador de área, que recibe bien centros, que también sabe meter la cabeza y que es veloz. Son algunos de los pocos argumentos que le hemos empezado a conocer ya a Peñaranda. Dos goles, un equipo tico, nada despreciable. Muy bien, pasemos entonces a la otra dupla. Sí, esta es la última dupla que vamos a analizar, es la de Gonzalo Daluz. Acá, por eso yo decía Águila cuando preguntaban sobre el perdedor. Directamente, tres goles, no únicamente en la temporada 2017-2018, sino que en las últimas tres temporadas. Es decir, este es el récord de la última vez que hizo gol este hombre. Estamos hablando de un jugador que desde esta temporada, 2017-2018, no anota. Y estamos ya entrando prácticamente a la recta final de 2019. En el último club que estuvo, que era en México, en segunda, no hizo ningún gol. Y estos tres que tengo aquí registrados son de Guatemala, no de primera, sino de segunda. ¿Y las asistencias? ¿O la demarcación? Su posición es la de un centro delantero. Pero si un centro delantero te hace tres goles en tres años, algo anda mal. Pero este es el fichaje que ha traído Águila. Igual venía Valdemar a cosas y mucho cartel, y miren lo que vino a hacer. Démosle el tiempo, yo le doy todo el beneficio de la duda, porque es un jugador también probado y de experiencia a nivel internacional. Pasemos a la última, aquí vemos algunas de las virtudes que puede tener Gonzalo Daluz. Y desequilibrante, sí te sabe aguantar la pelota, también es buen definidor. Pero creo que hay que darle el tiempo al tiempo para Gonzalo Daluz y poder tener una mejor visión de lo que va a aportar. Para cerrar, Javi Lescano, con quien por cierto hoy platicamos. Igual y se complementa, yo he visto esa particularidad en los tres fichajes, uno un poco más alto que el otro. Hablo de los tres clubes que han realizado fichajes con delanteros, uno setenta y cinco. Y bueno, viene de Bolivia, ocho goles en las últimas dos campañas con Guavirá de Bolivia. Si es que este es Javi Lescano, igual ya lo conocemos de acá. A ver, hago una pregunta. Si ustedes tendrían que arrancar un equipo de cero, ¿a quién eligieran de este nuevo, por favor? De esos seis jugadores que acabamos de ver, a los de tecla, sin pensarlo, a los dos. No, deben un nombre. Armando Polo. Armando Polo. Armando Polo, está en total todo de acuerdo. Armando Polo. Por Ricardinho. Peñaranda. ¿Por qué? Porque no se conoce mucho de él, ¿eh? No se conoce mucho de él, pero sí es un delantero y en poco tiempo, cuando aparece con Alianza en la Premier Centroamericana, ya se ven destellos de un jugador que no solamente es definidor en el área por abajo, sino que de cabeza también, con mucha movilidad, lo vi y creo que puede marcar la diferencia, aparte de la nacionalidad. Muy bien.